¿Qué es Ricardo Rosi? Sí, es el organizador de este Southern Connection Congreso y ahora va a celebrar estos 10 años de esta Reserva de la Biófera que es el Cabo de Oro. Vamos por parte Ricardo, cuéntame, ¿cuál es la importancia de ese congreso que ocurrió hace poco? El Southern Connection Congreso es un congreso que surge de un grupo de investigadores de distintas partes del mundo, pero que tienen en común el tener como centro de interés el hemisferio sur. En la historia geológica de la Tierra, lo que se llamaba el Gondwana. El Gondwana era el continente en que Sudamérica, Antártica, Australia, incluso India, estaban unidos. Y esto empieza a separarse por la tectónica de placa, Sudamérica, Antártica, Seba y Australia. Entonces, pues quedan separados. Pero este fenómeno, si estaban juntos y luego se separan, tienen muchos biotas en común. Por biotas me refiero a árboles como los notofagos, los robles, junto con las plantas, muchos insectos en común. Entonces hay una biota que se llama una fauna y una flora Gondwana. De ahí parte el interés. Y es muy sorprendente los avances recientes de lo que es la ciencia antártica, la heterogeneidad antártica. No es un continente homogéneo cubierto por hielo. No, no, no. Distintas áreas de la Antártica, igual que en distintas áreas de Chile, que tenemos desde el desierto de Atacama hasta los bosques, acá en Magallanes. Distintas áreas de la Antártica también tienen esa heterogeneidad. Y las preguntas son, bueno, ¿cuánto vino de la Antártica hacia el norte? Es decir, hacia Sudamérica. ¿Cuánto de Sudamérica quedó en la Antártica o fue hacia la Antártica? Entonces, es un privilegio que Punta Arenas y que la Universidad Magallanes, junto con el Instituto de Ecología y Biodiversidad, y el INACH, hayan sido sede de este congreso que es el más grande en la ecología del Unifero del Sur. ¿Y cuánta gente vino? ¿Y de qué países vinieron? Vinieron alrededor de unos 300 investigadores internacionales, incluyendo también nacionales de otras universidades de Chile. Y sumando un poco el grupo regional debe haber sido entre 350 o 400 personas. Nos juntamos en la Universidad Magallanes, lo digo, lo resalto, porque un logro personal, siendo vicepresidente, fue que no lo hiciera por el DREAMS. Y lo digo por una convicción del papel de la universidad. O sea, esto es una actividad académica en que la universidad está para eso y los investigadores tenemos que entender que se puede hacer con la austeridad académica y también con el refuerzo que significa la academia. El DREAMS estará muy bien en su ámbito. Pero esta distinción me parece bonita y lo hicimos entonces justamente con estudiantes voluntarios, con hijos de profesores, por ejemplo, Atenea, hija de Roberto Uribe. ¿No es cierto? Cumplió un papel ahí moviéndose entre las distintas partes. Hubo un ambiente muy vital, muy jovial. Y eso lo trae el tener el hábitat de la Universidad Magallanes, creo que para la Universidad Magallanes también es un hito histórico. Haber tenido este congreso, que es el mayor que hemos hecho en la región de Ecología. ¿Y algunas investigaciones dignas de destacarse, Ricardo? De todas las que... Hubo muchas ponencias, ¿no? Pucha, la heterogeneidad fue grande. Pero vamos recordando algunos. Bueno, algo que está muy en boga es la conectividad. Conectividad que antes no estaba tan clara, digamos, por ejemplo, cuanto a las aves migratorias que llegan aquí en Bandano, ¿no es cierto? Durante el verano austral, desde el subpolar, desde la zona del Alaska, Roherlandia, bajan mientras ya está el invierno cubierto de nieve. Ellos vienen acá y se reproducen acá. Se conocía que muchas de estas aves traían algunas en sus patas, algunas semillas de arbustos. Por ejemplo, la murtilla está con un frutito rojo pequeño, es una especie de arbustito que solo se encuentra en Magallanes y en el hemisferio norte, en la zona subpolar del hemisferio norte, y aquí tiene frutitos rojos y allá tiene frutitos negros. Aquí se llama Empetrum rubrum, rojo, y allá se llama Empetrum nigrum, negro, el frutito. Pero el género sigue siendo Empetrum. Entonces, ¿cómo un arbusto que está en los dos extremos se movió? ¿Cómo surgió? ¿No es cierto? Bueno, esos son descubrimientos de punta que uno después de que los descubre era obvio, estos pájaros. Estos pájaros quedan en sus patitas, la semilla, y es muy interesante porque son pájaros que vuelan en seis días aproximadamente, no más. Se vienen directo sin parar en el camino volando desde Alaska hasta aquí, Tierra del Fuego, Bahía Loma, en el Cabo de Hornos. Nosotros recibimos varios de los migrantes y ahí depositan el barro que viene de Alaska. Entonces, aunque esta zona, siempre hemos dicho que tiene un alto endemismo, que funciona como una isla, que está rodeada de mar, cordillera y Atacama, en el norte. Son áreas y, por lo tanto, tiene una flora insular. Esta isla está conectada por estas aves. Fueron varios trabajos que hablaron de esto. Incluso, otra novedad que presentaba por Lila Lili Lewis. Una brióloga que estudia los musgos de Alaska y Cabo de Hornos, encontró que los musgos también pasan lo mismo. Entonces, es muy interesante ver estas nuevas rutas que nos conectan, que se suman a las que eran más conocidas. Pero también hay un trabajo muy interesante que se presentó sobre el viento circun subantártico. O sea, así como las aves vienen norte-sur, el viento viene este-oeste. Eso fue uno de los temas que a mí me queda muy en la retina. ¿Hay conclusiones de este congreso? ¿Qué sigue todo esto? Porque este es un encuentro. Se dan a conocer, me imagino, o saldrán nuevas ideas también, ¿no? Qué buena pregunta. Mira, este congreso es esencialmente científico en la tradición de una ciencia, que en Chile sigue teniendo una escuela que es motivada por la curiosidad esencialmente. Entonces, en ese sentido es muy ecléctico. Las líneas son muy diversas, te nombré lo de la conectividad, pero otro investigador habría hablado de otro tema. Hubieron muchos temas, por lo tanto, no hay conclusiones generales. No es la intención. La intención es, aquellos que trabajamos en el sur, juntémonos y hacemos subgrupos. Y eso sí que fue muy dinámico, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo el grupo que lidera Patricio Moreno con la parte del polen fósil y trajo ahora unos vulcanólogos de Nueva Zelanda y cómo las cenizas de los volcanes se reparten en el mundo. O sea, fue esencialmente científico en lo descriptivo, en lo de curiosidad y ecléctico en el sentido que no había una conclusión única. Sin embargo, a mí me tocó organizar, o quise y propuse, y lo hicimos, organizar mesas de ecología y ética. Y en esas mesas de ecología y ética tuvimos un homenaje a Jim Likens y Jerry Franchin, que son dos fundadores de la Long Term Ecological Research Network en Estados Unidos, que es Estudio Ecológico a Largo Plazo. Y lo hicimos con Juan Armesto. Juan Armesto ha liderado lo que son los estudios ecológicos a largo plazo en Chile y con él creamos esta red. Y ahí el énfasis viene en la necesidad de que esta investigación tenga un sentido social, que tenga un sentido en la conservación, que tenga un sentido en la valoración de estos servicios que los ecosistemas dan a la sociedad. Un tema que salió recurrentemente es que Magallanes tiene las aguas más limpias del planeta. ¿Cómo ponemos en un valor social, en un valor económico, al mismo tiempo que un valor ecológico es? Es un lujo. No nos farriamos. Y en el contexto de esta parte más ecológica, yo hice un contrapunto invitando a un filósofo que es Pablo Yarsun. Fue mi profesor de Kant en la Universidad de Chile, en tiempos que prácticamente la filosofía no se enseñaba en la década, estamos hablando de inicio de los 80. Entonces Kant dio una catedra, nos dio un camino, pero desde Kant Pablo Yarsun nos abrió a varios la mente del pensamiento crítico, la filosofía. Y Pablo Yarsun ha dirigido un proyecto bicentenario en Ciencias Sociales y Humanidades, que está arraigado en la Universidad de Chile, pero tiene sedes. Y aquí está Flavia Morelos, desde la Universidad de Magallanes, en red con Pablo. Y hicimos un homenaje en que fue un momento muy hermoso desde las raíces de Heráclito, en la historia de Occidente, pasar por Montaigne y Descartes, la modernidad, hasta llegar al hoy, cómo esto se aplica con la ética biocultural bajo la mirada de Pablo Yarsun. Y me tocó hacerlo en colaboración con Paola Bezzani, a quien invité porque las artes son parte de la poética. Y Paola hizo tres esculturas dirigidas a estos tres personajes, Jerry Franklin, Gene Likens y Pablo Yarsun, con un énfasis en la escultura para Pablo de la metamorfosis, en un barco que no es barco, que es ballena, que no es ballena, que es isla, que no es isla, que es un árbol que surge, que es vela, no es vela, pero que es un pensamiento en movimiento, un pensamiento de arte, ecología y ética. Creo que en eso es un hito que esperamos que tenga una revolución cultural, porque es cierto que hay cambios políticos, cambios económicos, pero la mentalidad, la cultura general nos ayuda a reorientar también la política y la economía. Esa parte creo que es la que va más cercana a una pregunta por una propuesta que surge desde acá. Hagamos ciencia, ecléctica, por curiosidad, pero que tenga una pertinencia social, y una pertinencia social que sea poética, poética hacia la sustentabilidad de la vida, que trascienda al inmediatismo económico. El tema de la ética, a ti siempre te ha interesado, y el tema, siempre hay algo, tiene que haber algo de ética en este tema de lo científico y la investigación, ¿no? Porque si no, hacemos cualquier cosa por lograr un objetivo desde el punto de vista de la investigación. Hoy día, ¿tú dirías que ese tema está más presente en la parte científica? Pregunta muy central, muy relevante, Roberto. La tendencia prevaleciente, lamentablemente, es a lo que yo llamo tecnocracia. Un pensador que es Thomas Kuhn, que es un físico, tiene un sabático en Harvard, esto de los años 50, y en su sabático, estudia la historia de la ciencia, y se transforma en un filósofo de la ciencia, que escribe un libro que se llama Revoluciones Científicas. Él ahora enfatiza el término paradigma, pero hace una distinción entre ciencia normal y revolución científica. Ciencia normal es aquella actividad diaria en que un científico toma datos, hace un test estadístico, ve si está bien o está mal, y sigue. Es decir, es una caricatura, diría yo, de un científico que no se cuestiona los supuestos que están detrás de las conclusiones a las que llegan. En cambio, la revolución científica es cuando tú te cuestionas los supuestos y cambias los supuestos. En el caso nuestro, por ejemplo, fue todas las prioridades de conservación a nivel mundial se hacían en función de plantas grandes, leñosas y vertebrados. Entonces, aquí hay poquitos vertebrados terrestres y hay poquitos árboles o plantas leñosas grandes. Por lo tanto, Magallanes era pobre en biodiversidad y están todos los mapas hasta los años del fin de los 90. Sí, cambias el lente, miras los mucos, las plantas que son pequeñas y otros grupos de organismos y se transforman en un hotspot. Eso es un ejemplo de una revolución científica. Ahora, ¿por qué digo que lo prevaleciente es la tecnocracia? Primero, porque la universidad está cada vez más cerca de la industria, pero de una industria a la cual se produce un labor, una mano de obra, que es muy efectiva en el corto plazo. Es decir, no se pierde el tiempo en cursos de filosofía, comenzar, sino que están haciendo la pega para los transgénicos, para los productos de la industria. Y la verdad que eso es una técnica que incluso es más reducida que el concepto de tecné. Es una C sin cuestionar. Cuando digo tecnocracia, está una gobernanza donde inspiran los criterios de índices de impacto en revistas, que también es un negocio, el Web of Science. Entonces, hay un tejido que está muy, hace un modelo ligado a la economía neoliberal en la que está. Ahora, los que continuamos la escuela de la universidad con un pensamiento crítico, un pensamiento abierto, una libertad de exploración, de experimentación, seguimos muy vivos. Creo que Chile tiene mucho que ofrecer, pero no es la escuela prevaleciente. El Southern Connection, sin embargo, tiene este elemento de ciencia básica, de exploración que tiene de las locuras más grandes, de personas que hacen estas test, se meten, ¿no es cierto?, metros en las profundidades de las turberas para ver cómo era el paleoclima aquí. Personas que estudian las ballenas, personas que ven las conexiones entre Indonesia, Nueva Guinea, Australia y Sudamérica. Se acerca mucho a lo que es una ciencia en ese sentido de una libertad de curiosidad que sería un primer elemento de la ética, es decir, una ética más amplia, no al inmediatismo de una utilidad que tiene una traducción monetaria para unos pocos. Dicho todo eso, a las tres personas que acabo de nombrar, Kerry, Franklin, Gin Likes y Pablo Yasun, basaron su análisis en una crítica del sentido de la vida y cómo podemos aportar nosotros. Jerry Franklin, por ejemplo, hace una ética, digamos, de los bosques, mirándolos como más que los cermones de madera. Y hace una propuesta también de una silvicultura ecológica, en vez de una silvicultura que él llamó agronómica, aunque agronómica puede ser un poco confuso, porque hay muchas agronomías que pueden ser hechas como permacultura, pero el punto es una mirada más amplia. Gin Likes contrastaba la oportunidad que tenemos en Magallanes al no tener lluvia ácida, al tener un territorio y maritorio que todavía alberga una cantidad de vida que en el hemisferio norte ya desapareció. Es decir, allá la lluvia los ha transformado a tanto los insectos, las salamandras, aquí todavía tenemos una costumbre y así hay una interpelación a que podamos conservar esto para el planeta. Lo que habría que seguir viendo es cómo los presupuestos del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, pueden compensar a Chile por mantener este laboratorio natural, pero esta reserva de vías. Así que bueno, pienso que algunas personas dentro de la libertad de la exploración y por otro lado dentro de procurar que tenga un sentido para la sustentabilidad de la vida en el planeta, sí están asumiendo un papel ético, pero son minoritarios respecto a la tendencia de hacer ciencia en Chile. Claro, es un desafío enorme el que tiene el grupo que por lo menos está tratando de trabajar de esa manera. Tú tocaste el tema de los transgénicos, uno se mira el arte, la cultura, el cine, por ejemplo, y la vas a estar... Claro, o sea, hay muchos ejemplos de ficción, pero también mucha realidad. Pero es interesante de todas maneras el desafío que tienes ahí, sobre todo tú, Ricardo, porque tú has hecho tiempo que has estado trabajando en esto, no es de ahora, diríamos. Así que bueno, vamos a ir un alto en el camino y vamos a ir a retomar otro tema.